¿Vas a empezar o no? ¡Cállate! ¡Quiero saber qué es la cosa! Este verano, los hermosos cuerpos de salvavidas en bikini y temerarios tablistas invadirán la playa del hotel 5 estrellas. Pero no todo será calor. Seducción. Cachetadas, ejercicios, músculos, cachetadas, chapuzones, tiburones y sirenas. En este paraíso, un tenebroso faro ensombrecerá al hotel y a sus excéntricos veraneantes. ¿Pero qué es la cosa? Todavía no termino. En el faro vive una mujer enamorada, pero no correspondida. Ahora ella, junto a las trillizas Aguirre... ¿Pero las hermanas Aguirre no son dos? No, son tres. Ni un peligroso manco planeará su venganza. Me causa muchísimo placer que quiera volver a ver mi cosa. Me hablo de tu cosa. ¿Pero qué es la cosa? La cosa. Es lo que todos buscan sin saber que ya lo tienen. Lo tienen adelante, lo tienen atrás y no se dan cuenta. Podrás tú resolver qué es la cosa. ¡Prepárate para ver algo completamente diferente! Ah, no. Yo no me la voy a seguir perdiendo. También quiero ser parte de esta fiesta. ¡La cosa! Oye, pero las hermanas Aguirre son tres. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!